Hola muchachos, cuando veo esta noticia me entra la pregunta. Del año 2007, Chile tiene un memorando de acuerdo con la India. ¿Y por qué digo memorando? Porque de cierta forma memorando en temas militares. La India ha estado probando, la información que se ha dado a conocer, el misil BrahMos, que sería en los buques de ese país. Un lanzamiento de versión larga al alcance de misil de ataque a tierra Brahma de un navío de la Marina de la India. Ha demostrado su potencia. Esto fue el 5 de marzo. Recién la información salió publicada a estos días. La idea, bueno, si algunos dicen que podría ser ofensiva de largo alcance, de elevada precisión de la Marina de la India, sería para contrarrestar un poco el tema de Rusia o también de China. Se supone que tiene 400 kilómetros de alcance y una velocidad que va de los 3 a los 4 match. Esa es la probada ahora en los resultados de la evolución que ha dado a conocer la India en forma oficial. Este nuevo misil que algunos designan como M por modernizado y otros como NG por nueva generación, señala que sería compacto y ligero al anterior que había probado la India. Tiene mayores mejoras, tiene menor firma de radar, lo cual hace más difícil detectar. También tiene un radar tipo EISA que le permite detectar de forma más precisa sus posibles objetivos. Este último objetivo de superficie situado a gran distancia requiere naturalizar total, o sea, en práctica simple y militar, la India es lo que está buscando mayor poder de fuego a larga distancia. ¿Por qué le digo yo de por qué de ese concepto de Chile? El año 2008, cuando era ministro de Defensa Rabinet, el exdemócrata cristiano, se le había ofrecido a Chile el Pramos, que estaba en proceso de inicio de evolución o desarrollo en la India. Hoy día eso ha tenido varios conceptos, incluso hay un formato para el Sukhoi 30, también para portarlo en la aeronave. Incluso el año 2023 debería salir un formato para los aviones F-16, más pequeño y más liviano, por ser una aeronave de menor tamaño en respecto a capacidad de motores. Según lo ha dado a conocer la India en comparación al SU-30. Bueno, son 400 kilómetros, 400 kilómetros inicial, porque esto podría alcanzar incluso los 600 o 500 kilómetros. Desgraciadamente hay dos tipos de sistema de misiles, uno comercial y uno que va a usar solamente la India. Eso es normal, eso se ve, incluso Rusia también usa el mismo concepto. Ley China igual. Entonces, ¿por qué nosotros? Chile ha buscado hace años, en la región, varios países, Argentina, Chile, Perú, Brasil, estaría trabajando con un sistema de misiles de largo alcance también. Se ha buscado siempre tener este tipo de poder, una, que te puedes alcanzar mayor territorio y alcanzar puntos precisos o estratégicos. Por ejemplo, sistema de electricidad, sistema de agua, sistema, por ejemplo, de aeropuertos, pistas o centros militares, o lo que hemos visto también en Ucrania. Chile tiene ese tratado o ese memorando de cooperación en tema de defensa con la India. Por lo tanto, si existe eso, bueno, ¿por qué no podríamos aplicarlos en uno de los fragatas que Chile tiene? Alguien una vez dijo, ¿para qué Chile necesita un misil de 400 kilómetros? Eso llega como a La Paz, llega a Buenos Aires y se tira del Pacífico. Bueno, hay cosas que de repente las guerras hoy día no solamente son convencionales, también son verticales. Y no solamente son verticales, muchas veces son guerra cuerpo a cuerpo o de guerrillas, como ha hecho Ucrania con los rusos, atacando los puntos duros, especialmente de las cabezas de las brigadas. Acá Rusia ha intentado usar estos misiles de largo alcance. Lo mismo, se ha probado que son eficientes. Lo probó Estados Unidos, en Irak, en las dos guerras. Se ha probado también que disminuye de cierta forma el costo de, a lo mejor es mucho más caro lanzar un misil, pero es más preciso que a lo mejor lanzar un avión de combate que puede tener daños o ser dañado. Porque ese avión puede regresar el misil. Le pegó el impacto y llegó. Punto. Se acabó. Bueno, esta situación que está presentando de este misil de la India se ve bastante próspero. A Chile cuando se lo ofrecieron en el 2008, la información que se dio a conocer fue que tenía un alcance inferior a los 300, como máximo los 300 kilómetros. Hoy día estamos hablando de 400 kilómetros, 400 kilómetros, súper sónico que sería este tipo de misil. Nosotros lo tenemos memorando con los indios. Ellos incluso se transfirió un buque para la Armada de Chile que estaba en la India. Fabricación americana, pero que estaba en la India. Entonces, esta cooperación, incluso hace un par de, bueno, como un año si no mal recuerdo, se había planteado de parte de la India, que ellos tienen la licencia completa de la línea Scorpene, que lo pueden modificar y hacer instalar otro tipo de sistema, que Chile fuera parte de esta modificación. El problema es que nosotros, Chile tiene un contrato con la empresa que al parecer no podría hacer ciertas modificaciones. La propuesta está y es un hecho. Bueno, creo que nos falta eso. Creo que la Armada chilena, yo no lo he visto dentro de las proyecciones de corto, mediano y largo plaza de aquí al año 2040, de parte de la Armada que tenga visualizado este sistema. Lo que sí tiene son LPD, son barcazas, son buques de reemplazo como la de paraquiles, pero no he visto nunca la Armada como propuesta de este concepto. Entonces sería interesante que la Armada se replanteara esto. Si no es la Armada, el ejército, porque hay lanzadores que son para la fuerza aérea, hay lanzadores, en este caso marítimo, y hay lanzadores también móviles o terrestres. El modelo original alcanzaba 290 kilómetros. Ahí está la especificación. Y eso fue presentado en 2008 al ministro Rabinette. Así que a lo mejor el día de mañana podemos tener estos sistemas en nuestras Fuerzas Armadas chilenas. O para el ejército, para la fuerza aérea, o en este caso para la Armada. Ahora, hoy día se ha probado eso, se ha probado. Ayer, el otro día, estaba viendo un grupo y me dijeron, no, hay que atacar al Ministerio de Defensa de Ucrania. Sabe que de repente hay mucha mala información respecto a eso. Nosotros teníamos un programa que nos dice qué noticias son, si son verdaderas o falsas. Y eran los sistemas de rampaje que distribuía Israel en Gaza. Son cosas distintas. Es bueno ese programa, porque así no nos permite tener fake news. Perdón, pero esto es muy interesante chicos, muy muy interesante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría que Chile tuviera estos sistemas? ¿Qué piensan ustedes?